Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. A la cancha el mexicano Luca Martínez Dupuy. El mexicano Luca Martínez Dupuy le dio la victoria a Rosario Central ante San Lorenzo de Almagro, tras entrar de cambio apenas cuando se desarrollaba la primera parte. Con 20 años cumplidos, el delantero nacido en San Luis Potosí, apareció al minuto 86 para aprovechar un centro retrasado que le dio Diego Zavala, para solo empujar el balón a las redes con un remate machucado con la diestra. La pantalla de Tays Sports, por adentro se muestra Marco, llega Martínez Dupuy, marca, sacaba Donati, Zavala, Covea, la rebota para Martínez Dupuy, cruza con el camino. Una vez que finalice este encuentro, 8 y cuarto de la noche en Florencio Varela, defensa y justicia Banfield y se cierra. Marca el camino Martínez Dupuy, la pelota viene para el mexicano, abierto la viene a buscar Martínez Dupuy, aquí está Martínez Dupuy, lindo caño, escapó ante la marca de Pitón, cruza atentamente a Fernández Martínez. Viene saliendo Martínez, intenta Martínez Dupuy. Es el tema de muñequear porque tiene los árbitros. Blanco que levanta, carga Martínez Dupuy, la pelota le queda a Zavala, abierto la viene a buscar Zavala, primero pasa por Martínez, centro de Martínez, al córner el flaco, no llegó Luca Martínez Dupuy, tiro de esquina de central. Intenta Marco, domina Rubén, habilita por afuera Martínez Dupuy, se adelanta el mexicano, cruza el flaco. Lateral de Blanco, de espaldas la viene a voluntar, Luca Martínez Dupuy, espera Rubén, domina Dupuy, cruza Stinghaut, delantero 18 años de las inferiores, el centro que viene, Martínez Dupuy, a lo que acaba de perder no tiene nombre, Ruso. Increíble, lo solo que recibió en el segundo palo, definió mal. Sin marca, mirá. Blanco, avanza central, espera Marco, domina Blanco, centro de Blanco, ¡Gol! Torrico Rubén, no se puede creer, Zavala Dupuy, ¡Gol! 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 ¡Canaya! ¡Gol! De Rosario central, fue a buscarlo con pelotas cruzadas, decididamente con Luca Martínez Dupuy, con Rubén, con Zavala. Torrico y una atrapada fenomenal. No lo puede creer Vecchio, la termina empujando el mexicano, Luca Martínez Dupuy. Avanza central, domina el bomba, Zavala, Dupuy, Dupuy. No hay nada, saque de arco, se tiró, se zambulló. El fotonista Ávila, señoras y señores, ha ganado central, con puño apretado, así lo festeja el Kili. Central 1, gol de Luca Martínez Dupuy. Un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.